Pues ya en Veracruz la policía quedó hecha a un lado y ahí nace un resentimiento, claro, en quienes estaban encargados de la protección civil porque la Secretaría de Marina ya asumió en Veracruz funciones de policía y se hará cargo de todo lo importante. Es parte de un acuerdo entre el gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación y la Marina tomaron instalaciones para coordinarse. Y no sé si sea bueno o malo porque, repito, el celo de los policías puede impedir que esto marche con buen fin. La Secretaría de Marina Armada realizará funciones de apoyo a la seguridad pública y policía preventiva con personal naval, mismo que será designado en apoyo de la estructura de seguridad pública en varios municipios. entre las funciones, capacitación de personal, pero ya con tareas policíacas o policiales. Pues, mientras más tiempo transcurre, más vamos militarizando este país. Sí, parece que no va a ser fácil regresarlo a sus cuarteles. Gracias. 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 Gracias.